Música Querido vecino, te cuento que hoy el programa Una sonrisa para mi pueblo con el trailer odontológico va a estar en el barrio Mi Rincón Acá junto a Valina, nuestra odontóloga, la especialista en odonto-pediatría va a estar atendiendo y te va a contar como tienen que hacer los vecinos para ir Los esperamos a todos los vecinos en la plaza, en Mi Rincón vas a atender por donde llegada, haciendo fila Así que los esperamos para dar lo mejor de nosotros y sacar la mejor sonrisa a todos ustedes Bueno, una sonrisa para mi pueblo se puso en marcha y sigue firme en cada uno de los barrios Nos vemos, gracias Audio Jungle